El artista en las redes sociales está metido en un jardín. Está metido en un jardín porque hay dos posturas que le implican y a la vez le repelen. Por un lado, una red social es una oportunidad enorme para difundir la obra. En mi caso, por ejemplo, soy escritor, pues es una oportunidad de difundir lo que escribo. Pero por otro lado, la red social es un juego perverso que también te hace banalizar lo que escribes, lo que produces, tu obra cultural. Entonces, por eso, el artista, en este caso un escritor, un músico, cualquier persona que haga cultura, que haga arte, tiene un juego complejo con las redes sociales. Todavía no sé cuál es la solución perfecta. Creo que hay que ir con mucho cuidado y sobre todo no banalizar, intentar no banalizar ni no engañar a la gente que se acerca a ti como artista y no tanto como persona particular, persona privada, digamos. Creo que está ahí el tema, intentar respetar, intentar pensar antes de colgar fotos o testimonios o cualquier contenido, si eso es realmente interesante, si está dentro de lo privado o de lo público y si eso corresponde a tu faceta pública como artista o no. Porque creo que muchas veces nos dejamos llevar porque no sabemos quién está en el otro lado. Entonces siempre pensamos que va a ser alguien mucho más cercano de lo que es realmente y eso, digamos, que no es algo fortuito. Creo que todo este engaño que está habiendo con las redes sociales, con este sacar todo lo privado y que todo sea público, que no haya nada íntimo, creo que también es algo orientado. Orientado por parte de las grandes compañías que manejan metadatos y que quieren saber cómo nos comportamos. Entonces si somos nosotros mismos que nos creemos, digamos, nuestra excelencia creativa y personal, que subimos todo nuestro contenido, pues les estamos haciendo un gran favor. Pero también es muy peligroso y también, aparte de ceder esa intimidad, creo que nosotros como autores perdemos credibilidad. Ese es el miedo que yo tengo. Lo bueno sobre este tema es que no hay nada, digamos, ni bueno ni malo. Estamos, como siempre está cambiando, es un terreno muy fluctuante, siempre estamos probando cosas. Para mí la solución en este momento, ahora, por ejemplo, la red social, digamos, más popular es Instagram. Instagram es una red de ególatras que solo hablan de sí mismos. Para mí el intento de solución es difundir, en este caso poesía, que yo me implico en el ámbito de la poesía, poesía de otros autores. Entonces, aparte, voy difundiendo cada día un poema de un hombre y otro de una mujer y voy alternando. Pero que sea sobre todo obra de otra persona, que no sea yo el foco. Y entonces, en esa idea, que yo creo que es un poco el origen que había antes con Internet, una red para comunicarnos entre todos, ¿no? No solamente venir aquí con tu trayectoria y difundir lo tuyo, sino también un encuentro. Y creo que eso puede ser un poco la solución a esta egolatría que hay en las redes sociales. Para mí es un poco la solución.